Eres mi Dios Te busco ansiosamente Todo mi ser sediento está de ti Como árida región jamás pegada Por agua bien hecho en su confín Mis manos en tu nombre De elevarse Mi boca tu alabanza de decir De noche cuando llegue tu recuerdo Sentiré que a tu sombra soy feliz Mis manos en tu nombre De elevarse Mi boca tu alabanza de decir De noche cuando llegue tu recuerdo Sentiré que a tu sombra soy feliz Un cordial saludo La enfermedad El estrés El día a día Con la certeza de sentirnos amados y escuchados por él Ofrezcamos nuestras intenciones Oramos por las almas De Ana María Anzola De Ana María Anzola Sila Alfonso Pedro Jesús Jiménez Leal Natanael Machado Teresa Salazar Jason Castillo Granobles Javier Alberto Martínez Preciado Regina Gómez Ramírez José Neftalí Pertomo Betancur Leonor Colonia de Caicedo María Virginia Casas Molina Conrado Germano Alberto Correa Ramírez Blanco Oliva Sánchez Nubia María Sandoval Olva Ramírez Castrellón Hugo Castrellón Cárdenas Julián Mauricio Peñalosa Plaza Por los difuntos de la familia Sánchez Grajales En acción de gracias por el cumpleaños de Luzmery Vargas Angélica Medellín Edwin Andrés Castillo Granobles Y por los 98 años de vida De Isabelita Lema de Cuartas Oramos también por la pronta recuperación de Juan Guillermo García Por la salud y bienestar de Ángelo y Ricardo Germano Ana Lucía y María Josefina Sánchez Estefanía Gómez Becky Tiempo Reyes Marleni Mejía Jesús Gántiva Juan David Guzmán Ospina Gladys de González y sus hijos Por el empleo de Wilmer Restrepo y Tatiana Diosa Por la conversión de Eduardo Arzusa Gustavo Lorduy Cuesta y Fernando Herrera Por todos nuestros enfermos Por todos nuestros abuelitos Por todas las personas que se encuentran solas Lejos de sus seres queridos Hoy En la iglesia hacemos memoria de Santa Clara Un breve resumen de la vida de Santa Clara Apenas a los 18 años suplicó al hermano Francisco de Asís Que le permitiera compartir su vida Así pues se encerró en una casa en ruina cerca de la iglesia de San Damián Junto a la entrada de Asís Su hermana Inés y otras jovencitas se le unieron para vivir en una absoluta pobreza Ellas fueron las primeras franciscanas Murió el 11 de agosto de 1253 a los 61 años Y canonizada en 1255 por el Papa Alejandro IV Celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Pedamos perdón por aquello que a veces la conciencia nos va diciendo que no está del todo bien Y con un corazón que se siente amado, que se siente perdonado Damos Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor, ten piedad de nosotros 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 Oremos Oh Dios que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza Concédenos por su intercesión Seguirá Cristo en pobreza de espíritu Y llegar a contemplarte en el reino celestial Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios Del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios Dios creó al hombre sobre la tierra ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo hablando desde el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscar una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra con mano fuerte y brazo poderoso por grandes terrores como todo lo que el Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? ¿Te lo han hecho ver para que reconozcas que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él? Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte En la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego Porque amó a tus padres y después eligió a su descendencia Él en persona te sacó de Egipto con gran fuerza Para desposeder ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú Para traerte y darte a tus tierras su heredad, cosa que hoy es un hecho Reconoce pues hoy y medita en tu corazón Que el Señor es el único Dios Allí arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra, no hay otro Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy Para que seas feliz tú y tus hijos después de ti Y prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Recuerdo las proezas del Señor Recuerdo las proezas del Señor Recuerdo las proezas del Señor, sí Recuerdo tus antiguos portentos Medito todas tus obras y considero tus hazañas Recuerdo las proezas del Señor Dios mío, tus caminos son santos Que Dios es grande como nuestro Dios Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos Recuerdo las proezas del Señor Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José Guiabas a tu pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón Recuerdo las proezas del Señor Recuerdo las proezas del Señor Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de las mares Por la sonrisa del niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío Aleluya 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 Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Con nuestro espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo Tome su cruz y me siga Porque quien quiera salvar su vida La perderá Pero el que la pierda por mí La encontrará Pues de qué le sirve a un hombre Ganar el mundo entero Si pierde su alma O qué podrá dar para recobrarla Porque el Hijo del Hombre Vendrá con la gloria de su Padre Entre sus ángeles Y entonces pagará cada uno Según su conducta En verdad les digo Que algunos de los que están aquí presentes No gustarán la muerte Hasta que vean al Hijo del Hombre En su reino Palabra del Señor Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Antiguamente cuando No se compartía Hace unos años atrás Cuando no compartíamos Las fotos por Whatsapp En nuestras redes sociales En Instagram En fin En Facebook Lo común era que Las visitas llegaban a la casa Y qué hacía la mamá de uno Sacaba el álbum familiar Y entonces empezaba A mostrarle la visita Las fotos de uno Las fotos de la familia Entonces vea Este es el niño Cuando estaba pequeñito Ay vea Aquí era cuando Cuando lo estábamos bañando Vea Acá fue cuando hizo La primera comunión El bautismo Y entonces la mamá Le empezaba a contar A la visita La historia De la familia Con fotos Y eso era muy bonito Porque era recordar Una historia de amor Que bueno Que no hay familia Perfecta ciertamente Y hoy Está haciendo algo similar Moisés Verbalizando la historia Que el Señor Ha tenido con ellos Que también ha sido Una historia De amor Y entonces Moisés Les empieza a recordar No se les olvide Ese Dios Que ustedes han tenido No se les olvide De donde los sacó No se les olvide Que les dio de comer En el desierto No se les olvide Lo que hizo con sus padres O sea Tantas bondades Que el Señor Ha hecho con ustedes Y por eso Al final Moisés Le dice Así pues Reconozcan hoy Y mediten en su corazón Que el Señor Es el único Dios Que ustedes han tenido Ningún Dios O sea Y Moisés inicia Diciéndole Pregúntele a ver A las otras generaciones A los otros pueblos Si han experimentado La gracia de un Dios Como el que nos ha tocado A nosotros Y ciertamente Que no Entonces Que nos queda Ante esta historia De amor Ser corresponsables Preguntarse uno Todos los días Oiga Este Dios Me ha amado tanto Este Dios Ha hecho tanto por mí Que venga ¿Cómo le puedo Devolver un poquito? ¿Qué puedo hacer Para retribuir En algo Ese amor Tan generoso Que Él ha tenido Por mí? Entonces mis hermanos No se nos olvide Tanto amor Tanta bondad Para con nosotros Y por otra parte Encontramos en el Evangelio De Mateo A Jesús Diciéndole a sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Que se niegue a sí mismo Tome su cruz Y me siga Porque Algunos No entendieron El seguimiento De Jesús Como era Recordemos que En el Evangelio Algunos seguían A Jesús Porque les daba De comer Otros Incluso los discípulos Cayeron en esa lógica Seguían a Jesús Para ver Quién tenía Los primeros puestos Que le pasó A estos dos hermanos Pero el Señor Pero el Señor Le dice Cuidadito Porque Seguirme A veces también Implica un camino De cruz Y el camino De cruz Implica sacrificio El camino De cruz A veces Implica Negarse A uno mismo Negar ciertas Cosas Y si queremos Seguir al Señor Hay que reconocer Que bueno El seguimiento Del Señor Da felicidad Da plenitud Da alegría Pero en algunos momentos El seguimiento Del Señor No es tan fácil En algunos momentos Seguir al Señor Cuesta En algunos momentos Seguir al Señor Implica agachar la cabeza Decir que el otro Tiene la razón Tener un acto De humildad Entonces mis hermanos Que reconozcamos Que el seguimiento Del Señor A veces como termómetro Implica que no siempre Será a nuestra manera Sino también implica Reconocer que es A la manera del Señor Y como Él lo quiera Pedamos en este día Mis hermanos Y mis hermanas Reconocer tanta bondad En nuestras vidas De parte de Dios Y reconocer también Las cruces de cada día Que nos ayuden A amarlo Y a seguirlo más Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Presentemos ante El altar del Señor Nuestras fatigas Nuestros cansancios Todo aquello Que nos preocupa Con la certeza De que el Señor Redime Y con la certeza De que el Señor Atiende todo ello Esto que te doy Es mi noita al Señor Esto que te doy Es mi trabajo Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y vino en tu sangre Y a mi Señor Revuélvame Límpiame Y sálvame Bendito es el Señor Dios del Universo Por este pan Y este vino Proto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te los presentamos Ellos serán para nosotros Pan de vida Y bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Al proclamarte Admirable Señor Te ofrecemos Este sacrificio En la conmemoración De Santa Clara Y te pedimos Que así como te fueron gratos Los méritos De esta santa De la misma manera Aceptes el homenaje De nuestra liturgia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Por Jesucristo Levantemos el corazón Levantamos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nació de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 ¡Hosana! ¡Hosana, hey! ¡Hosana Cristo Jesús! ¡Hosana, hey! ¡Hosana Cristo Jesús! Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Señor Te invito el que viene en el nombre tuyo, en el nombre tuyo, Señor Hosanna, 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 Cristo Jesús Hosanna, 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 Cristo Jesús Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y se lo dio a cada uno de sus discípulos, diciéndoles Tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía Hermanos y hermanas, si desde la última cena, él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles, Santa Clara Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Sanctificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy Por favor no tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Compartamos un gesto de paz Y nuestro deseo de construirla Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos la paz Hermanos y hermanas Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Muy de buenas nosotros Que hemos sido invitados A participar de la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Nos unimos a hacer nuestra comunión espiritual Yo quisiera Señor Recibirte con aquella pureza Humildad y devoción Con que te recibió tu Santísima Madre Con el espíritu y fervor de los santos Amén Amén Jesús Aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digno de compartir contigo El milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí De tu gloria y 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 de Oremos. Te rogamos Señor que los misterios recibidos en la fiesta de Santa Clara nos estimulen y nos iluminen siempre para que esperemos dignamente la venida de tu Hijo y seamos admitidos a las bodas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendamos el amor de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, oh Pueroso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos quedar en paz. Gracias a Dios. Una gran señal apareció en el cielo Una mujer, una mujer, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas. Está encinta y grita, está encinta y grita, te dará luz, una gran señal, apareció en el cielo, una mujer, una mujer vestida de sol. Con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas, está encinta y grita, con los tormentos, te dará luz. Gracias a Dios, oh Pueroso Padre, Hijo y Espíritu Santo, Hijo y Espíritu Santo,